San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama. 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 Bien, los invitamos a bailar con algo propio de la fuerza humanista y estrella para bailar para todas las chiquillas hermosas, para todos los matrimonios, para bailar y gozar, y ahorita tenemos un corredito por ahí, claro, con mucho respeto, y el tema suena, y dice, así. Ya pasó a las chiquillas hermosas, algo propio de la fuerza humanista y su libertad y gozar, la fuerza humanista y su libertad y gozar, y el tema suena, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Para ver si a Juan Sandoval, de todo lo que hay, no hay nunca se le indica. Como estaba encorralado, no lo podían sacar. Ya se habían matado a cuatro, la gente de la judicia. Pusquete ganar a Fabián, pa' que los fueras a caer. Ya me voy a despedir, con cariño verdadero. Y aquí termina el corrido, del único casicero. A lo raza le sobra más, se mató con el gobierno. ¡Espera! ¡Espera! Gracias por ver el video.